Mientras que el diablo viste a la moda y baila bien sensualona ¿Qué es divertido? ¿Acaso no te enteraste que después de que Asher le rogara a Justin Bieber salir en el Super Bowl, en pleno Super Bowl? Pero Justin no aceptó, porque Hailey no quiso A pesar de que a diferencia de los demás, ella y sus amigas ni siquiera estaban interesadas Y si ni siquiera quieres ir, ¿para qué lo haces gastar millones en el asiento? Pero en fin, el punto es que ese día, Justin y Hailey salieron peleados Porque a diferencia de quien sí va a un evento a pasar un buen rato A donde quiera que va con Hailey, siempre salen peleados Pero esta vez, fue mucho más que una típica pelea Ya que Justin le dijo a Hailey ¿Pero cuál trabajo? Si en su vida nunca ha trabajado Ahora sí, están buscando el divorcio Los dos Porque se sabe que Hailey dijo Estoy harta de que se vista como niño Lo que bueno, pues ni cómo negárselo, ¿verdad? Sí, exacto Pero yo no compro mamadas de diseñador No, 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 tú solo compras hierba Y ese es el problema Ahora sí se armó Porque en efecto, Justin todo el tiempo anda con hierba Pero la paga con su propia feria Y antes de que se casara con Hailey Justin tenía 697 millones Pero después de pagar las deudas de la familia de Hailey Y los millones en publicidad para ella Y los millones en sus proyectos En los que lo único que demuestra Es lo arroz que es A Justin solo le quedan 285 Y eso Porque tuvo que vender su catálogo A 200 Porque si no Solamente tendría 85 Y eso sin contar Los que generó desde que se casó En pocas palabras Los 697 millones que ya tenía Justin Ya se los gastó Hailey Pero ella se justifica diciendo Yo estoy tratando de subir en el escalafón de la empresa Nadie va a la tienda a mirarte las nalgas Y lo peor Es que ahora que Hailey se fue Con quien siempre se junta Claro ¿Hablas del diablo? Peor A las Kardashian Sí Porque tú sabes que ellas no se guardan nada Ni aunque sea de su supuesta mejor amiga Y ya le contaron a todo el mundo Que Hailey se quiere divorciar Uh, yo que tú Agarraba el panecito El postre aunque sea A comer postre no nos hará daño Porque créeme Esto se va a poner simple y sencillamente Delicioso Pero si aún no te has suscrito al canal ¿Qué estás esperando? Aquí platicamos de todos los chismos Noticias todos los días Con un postrecito Para que sepa mucho más rico ¿Y cafecito? Sí, sí, un cafecito Bueno, como te decía Mientras que Isma Quiero decir Kendall No se aguantó las ganas De tirar el veneno Sobre su propia amiga Avisando que ya No puede soportar a Justin Porque se comporta como un niño Y aprovecharon su visita a México Para agarrarse A un hombre de verdad El macho ¿Qué? Esto no puede ser ¿Qué? ¿Qué no puede ser? Aparte de las otras veces En las que Hailey engañó a Justin Había varios Blind Items En los que advertían Que Hailey lleva más de un año Tratando de ligarse A David Rothschild El multimillonario Que ya se había ligado A Angelina Jolie Pero no pasaban De un delicioso fin de semana Donde las Kardashian Lo invitaban A su salida de chicas Estuve considerando cosas Que comienzan con Como Muta Hailey O sea Esta salió peor Que la mascota del canal Una experiencia Que Bueno Es como Un poco mágico Porque para hacerle perder A alguien Cientos de millones De dólares Parece un truco De magia Porque todos Sus negocios Fracasan Y solo se están Manteniendo Porque Justin Sigue soltando la lana Y aunque muchos mencionan Que es muy probable Que Hailey Se vaya a quedar Como el perro De las dos tortas Porque David Ya es un hombre mayor Que no vas a engañar Tan fácil Y ni Angelina Se lo pudo ligar Es muy probable Que solamente Le esté diciendo a Hailey Que se casaría con ella Si estuviera separada Tal vez Él solamente Esté payaseando Porque Hay hombres Que solo quieren ver Arder el mundo Que solo quieren ver